¡Ese soy yo, huevón, o sea! Uy, qué bien. Un aplauso para Reni y para el Juan Piz. Esa vaina. Se le empieza a uno a pegar la maricada, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Estoy que chupo a picote ya y todo, huevón. Ahora sí me lo tomo. ¡Cheers, huevón! ¡Cheers por eso, huevón! Oiga, qué bien, Mampis. Vamos a hacer, amigos. Que salud por eso, por si no. Salud, eso no. ¿Qué tal? Sí está rico, sí está rico. No, mareca, esto... Sabe mejor que el sello rojo, sí. ¡Ay, Dios! El embajador del merengue, resulta que la Cámara de Comercio de la República Dominicana... Dame dos segundos. ¿Cómo uno es embajador del merengue? Uno llega... ¿Cómo llegaste allá? ¿Llegaste...? No sea marica, estos son dulces. Venga, pero le explico. Dale. Resulta que Colombia hoy en día es un país muy importante en la música. Estamos, yo no diría que de moda, estamos recogiendo lo que hemos sembrado durante muchos años, haciendo música en todos los géneros. Entonces, como la Cámara de Comercio de la República Dominicana, que hace parte del gobierno, pues me vio haciendo merengue y haciendo el merengue y haciendo el merengue de Colombia, entonces me dieron un cargo como embajador del género, pues para Colombia y todos los países de acá. Eso es un puesto que no da plata, tiene más responsabilidad, pero es una nota, porque para mí que los dominicanos me reconozcan como alguien que hace merengue aquí, es como si me ganara un Grammy, para mí. No, sí, para usted, obvio. Sí, a mí me dicen ese embajador de merengue y digo, bueno, o sea, qué putas, güey. Vale, gracias, güey, qué bacán. Chao, chao, nos vemos, go, go, go. Sí, como... No, y como director del enlace cultural entre la música americana y la música colombiana y un poco de cosas chéveres, pues entre los dos gobiernos. Y la música, pues, la parte cultural. Sí, ¿qué más? Ah, eso era. ¡Eso! Oiga, ¿cómo así que la primera vez que usted se subió como a un escenario, güeyón, le dijeron, bájese cachaco? Y era con costeños, güeyón. No, pues no fue la primera vez. Ah, pero le han dicho más, bájese cachaco. ¡Pie izquierdo! Afortunadamente, yo soy un cachaco con swing. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se presenta uno? Oye, yo soy cachaco, pero tengo swing. O sea, ¿cómo es? Es que yo no puedo hablar así. ¿Cómo así, güeyón? No puedo hablar así, güeyón. Ah, güeyón. Oiga, se está burlando. Devuélvame el macallan, güeyón. No, no. No, güeyón. Se lo escupo, güeyón. No, estoy invitada, no. Ah, güeyón, pero no sea así, güeyón. Salud. No, cheers, güeyón. En principio, en algunos sitios, a veces nuestro país es un poco regionalista y somos un poco bobos de que este, de acá, de este sitio es mejor que el otro. Finalmente, todos somos colombianos, somos un país espectacular. Tenemos gente... Tenemos, o sea... Oiga, hay gente que cree unas maricadas, güeyón. ¿Cómo? No, no, no. Bueno, y Shakira está en Barranquilla y Juan Pablo Montoya en Bogotá, y somos uno solo y deberíamos sentirnos orgullosos de toda nuestra región, porque somos un país que tiene como 12 países en un solo país. Entonces, esas pendejadas de que los cachacos y los costeños... ¿12 países en un solo país? Pues no me parece. Eso es como tu canción de amor platónico, irónico y lógico. Sí. ¿En qué traba estaba usted en ese momento? Mi profesora de cuarto de primaria, a mí me gustaba mi profesora y nunca se lo dije. ¿De cuarto? Sí, de cuarto. Eras un niño problema, por lo visto. Con mucho swing, ¿no? Desde muy chiquito. No.